A continuación vamos a hablar de la última hora sobre el posible fichaje de Haaland por el Barcelona, de la difícil situación que está pasando un jugador de la primera plantilla tras la llegada de Xavi Hernández, de la última revelación del Kun Agüero y de las declaraciones de Frenkie de Jong. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Vamos a hablar ya de fechas sobre el posible fichaje de Haaland por el Barcelona. Todo parece que se desarrollará en marzo. El Borussia Dortmund ya le ha comunicado a Erling Haaland y a su agente Mino Rayola que en dos semanas deberán presentar una propuesta oficial sobre su futuro. Los alemanes quieren tener suficiente margen para trabajar en nuevas incorporaciones en caso de que decida salir en el próximo verano, o en el caso contrario quiera mantenerse un año más dentro del Signal Iduna Park. Con esto sobre la mesa y según apunta el diario Sport, Joan Laporta tendría preparada una oferta definitiva para intentar convencer al noruego de que fiche por el conjunto catalán. Y la buena relación que existe entre el superagente italiano y el presidente del Barça podría ser la diferencia en toda la operación. Sin embargo, también el Manchester City y el Real Madrid están en la puja y ambos tienen un pulmón económico mucho mayor. En principio, la propuesta financiera más poderosa la tendría el conjunto blanco. Florentino Pérez cree que puede juntarle con Kylian Mbappé y así crear la dupla más letal a nivel mundial. En lo deportivo tendría un compañero de lujo en la delantera, aunque en lo personal no sería el único referente del equipo, algo que podría generar conflictos dentro del vestuario merengue. Además, todo apunta que le querrían para 2023 cuando finalice el contrato de Karim Benzema, algo que el nórdico no vería con buenos ojos. En el Barça quieren que sea el único líder del equipo y la imagen de la institución, lo que le beneficiaría a nivel individual y profesional. No obstante, los acercamientos que han tenido tanto el City como el Madrid en las últimas semanas ponen en peligro su aterrizaje en Barcelona, por lo que la situación, de momento, no pinta bien para los blaugrana. La directiva deberá presentar un plan económico y deportivo que convenza al 9 y a su entorno, aunque la decisión final la tendrá el propio futbolista. Los de Santiago Bernabéu, según desveló el medio de comunicación de Noruega, se reunieron a finales del mes de enero para sellar un preacuerdo con el entorno de Haaland, en los que resaltaban Rafaela Pimenta, abogada de la familia, y Alf Inge Haaland, padre del jugador. Esta cumbre sucedió en Mónaco, cuando varios representantes de la Casa Blanca se encontraban tanteando a Aurelien Chaumeni, estrella del equipo rojiblanco. Por su parte, los Citizens necesitan un killer para la próxima temporada. La primera opción era Harry Kane, aunque Pep Guardiola ya dejó claro que los esfuerzos del club para ficharle han sido en vano y que es prácticamente imposible que llegue a final de temporada. Es por ello que la mira estaría en Haaland, y los de Etihad Stadium tienen el muslo en el bolsillo para poder igualar o superar la oferta que proponen en Valdebebas. Aquí el factor emocional podría jugar a favor de los ingleses, ya que Alf Inge se retiró como futbolista con la elástica celeste. El FC Barcelona conoce sus limitaciones y son conscientes que no están de primeros en la carrera. A pesar de ello, la sintonía entre Laporta y los representantes de Haaland es muy buena y al final todo pasará por las manos del propio ariete. En marzo se decidirá todo y los azulgranas no dejarán de pisar el acelerador hasta el último momento. Por tanto, esta sería la última novedad en el posible fichaje de Haaland por el Barcelona. Vamos a hablar ahora de otro delantero que ya está en el club culé de Martin Bradway, que lo tiene muy complicado con Xavi Hernández. Martin Bradway fue protagonista de los primeros partidos de la temporada cuando Ronald Koeman aún hacía vida dentro del banquillo azulgrana. Llegó a marcar un doblete ante la Real Sociedad y pintaba bien después de haber estado en la Euro con su selección. Sin embargo, el danés sufrió una grave lesión de rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano y decirle adiós a todo el 2021. Ya en la segunda mitad de temporada, Xavi Hernández se encontraba a cargo del equipo y sin importar que Bradway estuviese totalmente recuperado, decidió incorporar nuevas piezas en el esquema ofensivo. Su confianza en el nórdico es nula y ha quedado demostrado desde su regreso, en donde solamente ha disputado 13 minutos en Copa del Rey ante el Atlético de Bilbao. La llegada de Ferran Torres ya complicaba su situación porque puede ejercer de 9 y de extremo. Pese a la lesión de Memphis Depay, el aterrizaje de Pierre-Emerick Aubameyang dejaba aún más claro que las oportunidades cada vez se reducirían más. No obstante, la explosión de Luke de Jong es lo que ha terminado de sepultar las aspiraciones del Dorsal 12. El neerlandés ha sido determinante en sus últimas presentaciones y sin importar los minutos que dispute, ha generado muchas ocasiones de peligro, ganándose el apoyo de la afición y del técnico egarense. Ahora el banquillo se ha convertido en el mejor amigo del internacional con Dinamarca, quien junto a Ricky Puch y Neto Murara, son los que menor cantidad de minutos acumulan desde la llegada de Xavi a la institución. Por el momento, la mejor alternativa es una sesión a mitad de año, ya que su contrato expira en 2024 y, por los vientos que soplan, la situación no tiene planes de cambiar. La oficina del Barça está cargada de talento, dejando a un lado los lesionados Ansu Fati y Depay. La presencia de Ferran Aubameyang, de Jong e inclusive Ferran Hudgla hacen que las oportunidades como delantero, centro, hayan prácticamente desaparecido para Breitwey, quien deberá permanecer, una vez más, en el banco de suplentes este domingo en Mestalla. Vamos a hablar ahora del Kun Agüero, y es que sigue revelando detalles de su estadía en Barcelona. Tras retirarse como jugador profesional por problemas cardíacos, Sergio Agüero está estudiando la posibilidad de formar parte del organigrama técnico de la selección argentina de cara al Mundial de Qatar. Asimismo lo develó el propio exjugador del Barcelona en unas declaraciones a Radio 10. Además, el Kun también quiso recordar nuevamente cómo fue el episodio de arritmia que sufrió sobre el terreno de juego en su último partido. Diez días antes, en un entrenamiento, tuve una arritmia cortita. Hice los chequeos y parecía que estaba todo bien. Después pasó en el partido. No me lo esperaba. Cinco minutos antes empecé a sentir mucho calor en el cuerpo. Pensaba que era por el partido. Nunca me imaginé que era por esto. De repente empecé a estar débil y a marearme. En una jugada salté a cabecear y me maré. Le agarré la mano al defensor del equipo contrario y le dije, me estoy mareando para el partido. Le dijo al árbitro y ahí vio que me estaba agarrando el pecho, recordó Agüero. El jugador argentino además desveló que todavía sigue dentro del grupo de WhatsApp del Barça. Sigo en el grupo del Barcelona, no sé por qué no me han sacado. Sobre su fichaje por el conjunto azulgrana, el exjugador del Manchester City declaró, no estoy arrepentido de no haber vuelto a Independiente. Tenía pensado retirarme ahí, pero sabía que todavía estaba físicamente en condiciones de estar en el Barcelona por dos años. No podía decir que no, estaba muy contento de llegar al Barcelona y jugar con Leo. Claramente, no fue por plata. La gente se quedó contenta. Perdimos con el Madrid, pero le hice un gol. Puedo decir que mi último gol fue al Madrid. Además, el Kun volvió a hablar de su gran amigo Leo Messi, que fue muy criticado por su partido de Champions ante el Madrid. Hablamos siempre y no solo con él, tenemos un grupo todavía con los chicos de la selección. ¿Cómo van a matar a Messi los medios de Francia? Había jugado bien, había jugado bien. Estaban mirando el partido de espaldas. Siempre juega de cinco puntos para arriba. Y ya para acabar, vamos a hablar de las últimas declaraciones de Frenkie de Jong. En verano de 2019, el mediocentro Frenkie de Jong dejó al Ajax y usó rumbo al Barcelona. En su mente, el deseo de triunfar y crecer profesionalmente. Más de dos años después de aquello, De Jong repasó con The Guardian su trayectoria como culé. Admite que esperaba ganar algo más que la Copa del Rey en 2021. Estoy muy feliz de estar en el Barça. Siempre quise venir aquí. Es un sueño hecho realidad, pero claro que me gustaría ganar más de lo que conseguimos en estos dos primeros años aquí. Esperaba más en ese sentido, reconoció. Eso sí, ve al Barcelona con todo lo posible para que los títulos lleguen. Estamos buscando el camino. Estoy muy feliz y espero estar muchos años más en el club. Cuestionado sobre el cambio de entrenador, cree que Xavi y Koeman tenían cosas iguales, ya que el Barcelona tiene cierta manera de jugar. La diferencia es que cada uno aporta sus detalles. Xavi puede enseñarle mucho, asegura De Jong. Los dos jugamos como mediocentros. A veces voy a su despacho y me pone videos. Me explica lo que ve y en qué puedo mejorar. Sobre su posición, De Jong afirma sentirse cómodo en cualquier puesto. No tengo un sitio definido, en la que mejor juego es en la que puedo entrar mucho en contacto con el balón, apuntó. Por último recordó cómo vivió la salida de Messi. Pensé que no era cierto. Fue un shock, era el símbolo del club. Cuando se marchó, fue un golpe para todos. Seguimos echándole de menos. Cuando tienes un jugador así y se marcha, luego... Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos. Y aquí os dejamos este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!